Bienvenidos. Mi nombre es Elson Cerón. Voy a estar a cargo de este grupo. Vamos a estar trabajando de lunes a viernes desde las siete hasta las ocho, si no mal creo. Si me he equivocado de curso, me dicen para salirme y ir al que debe de ser. Y nosotros vamos a estar trabajando. Permítanme. Me dicen si ven mi pantalla. Sí, sí se ve, sí se ve. Gracias. Nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes de siete a ocho. Bueno, la manera en que yo trabajo va a ser. Bueno, esta clase y la que viene son bastante aburridas, pero a partir de la tercera ya empezamos con lo que a ustedes les interesa, que es directamente la hoja de cálculo como tal y ejercicios, muchos ejercicios. Los ejercicios se los voy a estar compartiendo por el chat para que lo bajen, para que traten de ir conmigo haciendo los ejercicios para que la redundancia y para que vayamos todos a la página. Y por qué voy a compartir los ejercicios? Porque desde mi punto de vista, ustedes están acá para. Aprender cómo se trabaja Excel, no tanto por la transcripción. Entonces, por eso es que ya los ejercicios, la mayoría. Ya están. Transcritos, digitados, como se le dice aquí en el país. Para que ustedes vayan colocando las funciones, las fórmulas que vayamos a ir utilizando en la clase. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes van a tener los ejercicios. De ustedes depende específicamente guardarlos con un documento nuevo o trabajar directamente sobre el documento. Ahí ustedes deciden, pero si vamos a estar trabajando bastante fuerte en todo lo que empecemos a hacer. Creo que solo tenemos como cuatro o cinco personas. Y me gustaría conocerlos, que me dijeran su nombre, que hacen actualmente y la expectativa del curso. ¿Quién empieza? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, 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 me escuchan. Mi nombre es Melvin Javier. Melvin Javier Peña. Actualmente soy jefe de personal en una empresa camaronera. Bienvenido, don Melvin. ¿Sus expectativas del curso? Creo que don Melvin se nos cayó porque quedó congelado. Mientras don Melvin se reincorpora, ¿alguien más que quiera presentarse? Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, don Kelvin, lo escuchamos. Vaya, pues mi nombre es Kelvin Pineda. Yo estoy trabajando ya cinco años como coordinador administrativo de la cadena de Pisa Nova. Yo estoy en la área administrativa, pues viendo planilla, viendo sistema, contabilidad, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Bueno, entonces, pues mis expectativas es aprender desde lo más básico, que a veces se olvida, hasta lo más avanzado. Porque uno dice que tiene inglés, perdón, Excel avanzado, pero a veces hay pequeños detalles que se olvidan. Entonces, quisiera... Ok, bienvenido don Kelvin, esperamos cumplir sus expectativas, esperamos apoyarlo en esta parte de lo básico. Y si vamos a aprender dos que tres cositas, y ahí vamos a ir viendo qué más les enseñamos, qué nos sacamos debajo de la manga. Bienvenido, señorita Inménita. Gracias, gracias. Buenas noches, licenciado, y a todo el grupo de participantes. Mi nombre es Imelda Ábalos, trabajo en ACOAC de IRL, Ciudad Barrio San Miguel. Y las expectativas del curso es obtener nuevos conocimientos en una herramienta, pues, que a diario utilizamos. Y que sé que me va a ayudar de gran manera para desempeñarme mejor en el área laboral. Bueno, señorita Cecilia, esperamos cumplir sus expectativas. ¿Alguien más? Aparte de la señorita Inménita Ábalos. ¿Alguien más que se quiera presentar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Maritza Márquez. Hola, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos, señorita Maritza. Trabajo en ACOAC de IRL, igual que Imelda. Estoy en el área de operaciones. Y mi expectativa es aprender el Excel de una manera básica, para luego, si Dios permite, aprender el más avanzado. Bienvenida, vamos a tratar de ayudarle con ese conocimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, compañeros. Sí, señorita Yancy. Es Yancy López. Trabajo actualmente en ACOAC de IRL, Ciudad Barrios. Mis expectativas con respecto al curso de Excel es aprender más, empezar de lo básico, como siempre, y ampliar más lo que es el Excel. Porque para mí es algo nuevo, se puede decir el Excel, y me gustaría aprender mucho sobre ello. Bienvenida, vamos a ayudarle. Esperamos cubrir sus expectativas, señorita Yancy. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches. Buenas noches, señorita Yancy. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Bueno, pues, trabajamos acá en la camaranera de las ánimas. Y sí, estamos interesados a aprender, pues, lo básico del Excel. Y vamos a echarle ganas ahí día a día. Pues, es un gusto ahí conocerlos a todos. Gracias, don Giovanni. ¿Alguien más? Que se quiera presentar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María de la Villalca. Y, pues, mi idea es aprender, pues, porque acá en mi trabajo usamos bastante estas aplicaciones de Excel. Y, bueno, queremos aprender más, un poco más de los pocos que podemos. Bueno, bienvenida, vamos a tratar de ayudarte en esta parte de aprender. Bien, ¿Alguien más que se quiera presentar? ¿Alguien más? Bueno. ¿Ven mi pantalla? ¿O solo ven algo del chat del Zoom? ¿Alguien más que se quiera presentar? Y se ve en la pantalla. Ok. Bueno. Me toca también presentarme a mí. Mi nombre es Edson Cerón. Vamos, soy el que va a estar a cargo de esta capacitación. Bueno, algo que sí les quiero pedir encarecidamente es que, si bien es cierto que yo tengo tiempo, bastante diría yo, de dedicarme a la enseñanza, pero no me las puedo todas. Cuando digo que no me las puedo todas es porque cada grupo, cada capacitación que yo doy, independientemente que sea presencial o en línea, yo aprendo algo nuevo. Entonces, la idea es que ustedes me enseñen a mí y yo les enseño a ustedes. Como así. Bueno, los trucos que yo les voy a enseñar, algunos, porque en el nivel básico son pocos. Pero les voy a tratar de ayudar a que su trabajo sea mucho más fácil, enseñarles cosas que quizás no las conocían, quizás las han olvidado. Pero de tal manera es que trabajen mucho mejor. Algo que yo siempre he dicho en Excel es que uno se quiebra la cabeza pensando una vez y después el programa le ayuda. Si usted sabe lo que quiere, el programa le va a ayudar. Si usted no sabe qué es lo que quiere, el programa no le va a ayudar. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, cuando yo les digo que tengo tiempo de dar clases, es porque sí, ya este año cumplo 30 de ser facilitador. Y empecé en informática específicamente. He visto cómo ha evolucionado Windows, he visto cómo ha evolucionado Office y esa evolución es lo que yo conozco, tengo como respaldo. Pero vuelvo y repito, hay muchas cosas que yo no sé en Excel. Excel ha cambiado mucho desde que yo lo conozco hasta la fecha. Ha cambiado demasiado. Hay muchas cosas que se mantienen y lo que ustedes necesitan aprender es en lo que yo me voy a enfocar de aquí en adelante. Algo que sí les voy a pedir encarecidamente es que si no entienden algo, con toda confianza, pregúnten. Edson no le entendí, licenciado no le entendí, profe puede repetir. Y si bien es cierto que solamente tenemos una hora para trabajar, esa hora le tengo que sacar provecho, la tengo que exprimir. Pero si ustedes no me paran, voy a ir a la carrera. Si nadie tiene la confianza de decirme, no entendí, vamos a terminar bien rápido los ejercicios. Y si bien es cierto que vamos a hacer muchos ejercicios a partir de la tercera clase, pero no es la cantidad de ejercicios que hagamos, es que ustedes entiendan lo que vamos a hacer. Para los que ya manejan Excel, les voy a pedir que me tengan paciencia, porque yo parto de que todos partimos de cero. Entonces, como todos partimos de cero, tengo que ir al nivel que ustedes me dicten. Para mí es bien fácil encender la cámara, empezar a hablar, empezar a explicar. Pero necesito que ustedes me digan. Va muy rápido. Mire, explíqueme de nuevo. Esto va a ser siempre que yo les voy a estar pidiendo que me ayuden con eso. Porque vuelvo y repito, no es que yo les demuestre lo que conozco. No, para nada. La finalidad es que ustedes aprendan. Y para que ustedes aprendan, necesito que si algo que estoy explicando no me dé a entender, con toda confianza. Mire, repita por favor. Y yo le voy a repetir. Ayúdenme con eso, por favor. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, vamos primero con la pregunta del millón. ¿Qué es Excel? ¿O qué es Microsoft Excel? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué creen ustedes que es? Un programa. Un programa, muy bien. ¿Qué más? Hola. Hola, sí señorita. Para mí es un programa que permite editar hojas de cálculo o manipular datos textuales. Algo así. Vamos bien. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más? ¿Qué es Excel? Hola, hola. Hola, hola. Sí señorita. También aprender a hacer gráfica. Ajá. O bueno. Este. ¿Cómo? Sin miedo, sin miedo. Sin miedo a equivocarse. Porque, por ejemplo. Sin miedo. 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 Fíjense que cuando estamos trabajando con Excel. como ustedes dicen, es un programa sumamente potente, sumamente fuerte, que nos va a permitir editar información, editar gráficos. Y es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo ingreso yo a Excel? Hay varias maneras. Ven este botón. Ven este botón que yo estoy mostrando acá. No, no lo veo. ¿Dónde? Permítame. ¿Dónde? 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 Ahora. ¿Ven mi pantalla? Sí. Pues sí. ¿Ven este botón acá? Sí. Sí. Este botón. Es el botón inicio. Para yo ingresar a Excel. Voy a hacer clic acá. Y dependiendo de cómo tenga configurado mi Windows. Yo estoy trabajando con Windows 10. Acá yo voy a buscar la E. Que dice Excel. ¿Cómo que haya pasado? Acá está. Ya. Esta es una manera. Dependiendo de cómo ustedes tengan configurado su Office. Si se dan cuenta. Acá aparece todo lo que es Office. Vicio. Publicer. Project. Estos programas también vienen con Office. Pero como la Barbie. Los accesorios se venden por separado. Entonces. Acá yo lo he configurado. Ve esta pantalla. Donde dice aquí buscar. Si yo escribo Excel. Acá me aparece. Que es una aplicación. O sea que hay tres maneras. De buscar. Perdón. Hay tres maneras de ingresar a Excel. La primera. Haciendo clic acá. Buscando Excel. Por acá. Acá está. La segunda. Escribiendo acá Excel. Para que me lo muestre. Entonces. Yo voy a hacer clic aquí. Al hacer clic. En este ícono. Me va a aparecer. Dentro de un momento. Una pantalla. Que dice Excel. Me va a decir la versión. Con la cual estoy trabajando. Y me va a dar esta pantalla. Voy a hacer clic acá. En la pantalla. De inicio. Este. Es una hoja de cálculo. Esto. Es con lo que yo voy a trabajar. Y solamente voy a hacer clic. Al hacer clic. Le abre. Este es el entorno de Excel. Acá. Va a decir. Libro 1. Acá va a decir. Hoja 1. Y tengo una serie de columnas. Y tengo una serie de filas. Vamos a regresar al PowerPoint. Esto. Yo necesito que ustedes se lo vayan aprendiendo. Si yo hablo de una celda. Voy a hablar de una intercepción de filas y columnas. O sea. Ustedes. Bueno. Hay un truco. Lo que necesito que lo anoten por ahí. Más que todo. Cuando. Empecemos a hacer ejercicios. Que es. La ventana. En el teclado. La ventana. De Windows. Y la flecha hacia la derecha. ¿Para qué sirve eso? La ventana de Windows. La ventana de Windows. En el teclado. En el teclado. Ventana de Windows. La tecla. Ventana de Windows. La mantiene presionada. Y presiona la flecha hacia la derecha. ¿Para qué? Para que le divida la pantalla en dos. Eso va a ser. Cuando estemos ya trabajando. Para que ustedes vean. ¿Cómo hago yo el ejercicio? Y que ustedes vayan a la par mía. Entonces. Se los digo de antemano. Para que después. Vayamos los. Vayamos todos. A la par. Haciendo las cosas. Al mismo tiempo. Entonces. Si yo quiero dividir. Mi pantalla. Voy a hacer. Esto. Y miren. Acá está. Entonces. Acá tengo. En esta pantalla. Tengo el PowerPoint. Y en esta pantalla. Ya tengo. El exenio. Y eso lo acabo de hacer. Con la ventana. Presionando la ventana. En el teclado. Y la flecha. Se va a la derecha. Ahora. Acá dice. Celda. Vamos a. Acercarnos un poco más. Y aquí dice. Celda. Intercepción. De fila y columna. Este es una celda. 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 Me está hablando. De una intercepción. De fila. Este es una fila. Este es una fila. Con una columna. Este. Entonces. Esto. Lo vamos a asombrear. Esto. Es una celda. Esto. Es otra celda. Esto. Es otra celda. Si. Todo esto. Es una celda. De uno en uno. Ahora. El rango. Es un conjunto de filas. O columnas. O una combinación de las dos. Como así. Si yo le digo que. Elija. Si yo le digo. Que marque. Si yo le digo. Que seleccione. Que le estoy solicitando. Ustedes me dicen. Cómo conocen. Lo que voy a hacer. Si yo hago clic. Sostenido. Que es presionar. El botón izquierdo. Del mouse. Hacia abajo. Esto. Cómo lo conocen ustedes. Esto. Que estoy haciendo. Cómo lo conocen. ¿Cómo lo conocen? Cómo lo conocen ustedes. Eso. No veo lo que está haciendo. Pero. Según lo que entiendo. Como una combinación. Acá. No ve que estoy marcando. No ve mi pantalla de Excel. No. No ve. Solo veo las palabras claves. Nada más. Y de ahí. No veo otra cosa. Ok. Permítame. Igual. No veo nada. Ok. Permítame entonces. Nadie veía. Nadie decía nada. Ajá. Eso veo. Vamos a hacerlo de la vieja usanza entonces. Vamos a mostrar solamente una cosa. Ahora sí ve mi pantalla. Ahora sí. Ok. Vamos a repetir. Vamos a repetir todo entonces. Esto. ¿Qué es? Esto. ¿Qué es? Esto. Lo voy a asombrear. Esto. ¿Qué es? Esto. Una celda. Una celda activa. Otra celda. ¿Y esto? Una celda. Ok. Estamos claros en lo que es una celda. Sí. Ahora pregunto. Esto que voy a hacer. ¿Cómo lo llaman ustedes? Compréamia. Ok. Vaya. Permítame un momentito. Vale. ¿Cómo lo conocen? Sombrear. Todos lo conocen como sombrear o sombreado, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. ¿Solamente así lo conocen? Sí. Seleccionado también. Ah. Acá. Seleccionado. Fue por eso que aquí yo se los he colocado. Porque yo solo conocía cómo elegir, marcar, seleccionar y ahora que ustedes me acaban de enseñar, sombrear. Si yo les digo, elija, todo esto, ustedes conocen como sombreado. Si yo les digo, marque, es esto, que ustedes conocen como sombreado. Y yo les digo, seleccione, esto es sombreado. Ok. Cuatro nombres para una misma acción. Ahora, una vez que yo he sombreado, esto que es sombreado es un rango de selva. Y esto que he seleccionado es un rango de selva. Y esto que he seleccionado es un rango de selva. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ahora, esto, ¿cómo se llama? Es columna. Columna. ¿Y esto? ¿Cuándo? Fila. Fila. Ok. ¿Cómo reconozco yo una columna y cómo reconozco yo una fila? Ajá. ¿Cómo reconozco yo una columna? Las columnas van hacia abajo. Y las filas van a horizontales. Ok. Las horizontales, ustedes las van a reconocer por un número. Uno, dos, tres, un cuatro. Y las columnas las van a reconocer por una letra. ¿Sí? Entonces, esta es la columna A. Esta es la columna B. Esta es la fila A4. Así es la 9. Pero, ¿qué vamos a trabajar nosotros? ¿Otro vamos a trabajar? Vamos a trabajar. ¿Otro vamos a trabajar? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Con celdas. Sí, sí, sí. Ya. Con celdas es con las que vamos a trabajar. No vamos a trabajar filas ni columnas. Si yo les digo, vayan a una celda, usted se va a mover a una celda. Si yo le digo, seleccione, le voy a decir que seleccione un rango de celda. Entonces, le decimos al Excel. Entonces, esto, lo voy a acercar. ¿En qué celda estoy yo aquí? La celda F. Ajá. ¿Y qué? F3. La F3. ¿Y aquí? En la H10. Exacto. ¿Y aquí? A, B, C, T, E, H, H10. Y aquí. L4. ¿Seguro que es la L4? La L4. Ok. Todos, todos estamos entendiendo dónde ver la letra, dónde ver la celda. O estamos adivinando. O estamos así. Este para acá y este para acá. Este para acá y este para acá. Estamos haciendo eso, ¿verdad? Eso estamos haciendo. Haciendo esto para acá. Estamos haciendo una cuadrícula. Este para acá. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. En este señor. Ven acá. Sí. Lo que pasa es que ahí no, como tiene un ícono ahí que no se mira el nombre de la. Acá, donde dice L4. No, ahí sí está bien, el L4. Sí. Sí está bien, pero bueno, aquí no sé por qué no. Abajo de esta parte, que la vamos a ver, que se llama portavoz. Hay un cuadro de papel, hay un cuadro de nombre. Cuando coloquen el mouse, aquí dice cuadro de nombre. Este cuadro de nombre, que también lo vamos a trabajar más adelante, es donde usted puede ver en qué celda está. Si yo bajo, aquí va cambiando. Aquí me indica en qué celda estoy yo. En la L8. Ah, ok. Yo estoy en la I8. Alguien dijo ahí L8, ok. Y ahora, vean acá. Vean acá. Exacto. Y ahora. H9. 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 Esto que ustedes están viendo, son las diferentes maneras de que ustedes identifiquen la célula. Ustedes identifiquen dónde están. Porque yo ahorita estoy en asin. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, estamos bien. Ahora, les voy a mostrar algo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Cómo se llama el documento de Excel? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo se llama un documento de Excel? Hoja de cálculo. Mi cálculo. Ajá. Y aparte de hoja de cálculo. ¿Qué? Archivo. Ok, pero archivo es el nombre que a nosotros nos han dicho. Mirá, pasame el archivo de Excel. Tomás, ¿Cuál archivo querés? Tal cosa. Mirá, pasame la hoja de cálculo donde tenemos la nómina. Como decía el compañero que aquí trabaja con recursos humanos. Mirá, pasame el cuadro aquel que tenés. Tal cosa. Siempre le decimos, perdón. Bueno, siempre que nos referimos a Excel, hablamos de un archivo, hablamos de un documento. ¿Sí? Libro. Pero, gracias, así se llama la persona que me dijo libro, así se llama. Ve aquí arriba, en esta barra de título. ¿Ven esta barra de título? Sí. Esta barra de título indica que el documento se llama libro uno. Libro uno. Siempre va a ser un libro y un número. Siempre. Sí, siempre. Hasta que nosotros aprendamos a guardarlo. Cuando lo guardemos, ya no se va a llamar libro uno. Va a tener un nombre. Un nombre completamente diferente. Un nombre que cada uno de ustedes le va a dar. ¿Cuántos caracteres le puedo dar a un documento? ¿Cuántos caracteres necesito, perdón, o cuántos caracteres me acepta Excel para el nombre de un documento? No sé. No, no sabemos nada. Lo usan y no saben. ¿Cuál es el nombre más grande que le han escrito ustedes a un documento? Tampoco lo escriben, pero no, nunca se han puesto a pensar en eso. No, son cortos los nombres. Son cortos. Ajá, incluidos los espacios en blanco, ¿verdad? Sí. Ok. Un nombre corto que usted use para un nombre de un documento, ¿cuál es? Mostreos. Ajá, ¿de qué? Mostreos de peso. Sin mes, sin año y sin nada. Sí, solo se le pone así nomás. Ah, mostreos de peso 2023. Ah, ok. Ok, vaya. ¿Cuántas letras tenemos acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, si no mal creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Y el espacio? Diez. Diez. A dos, doce. Y el espacio, trece. Y tres más, perdón, y cuatro más, diecisiete. Y el espacio, dieciocho, veintidós. Cuatro más, veintidós. Gracias. Ya sabemos contar, ya sabemos contar. Ok, ustedes se dan cuenta, ustedes se dan cuenta, ese nombre tiene veintidós caracteres, incluidos los espacios en blanco. La última vez que yo leí, estábamos hablando de doscientos setenta y dos caracteres, incluidos los espacios en blanco. ¿Y ustedes creen que les va a alcanzar para escribir los nombres a los documentos? Pregunto, pregunto. Ah, o es muy poquito. Es bastante. Ok. Esto es teoría, esto es teoría general que ustedes deberían de saber. En la época de la colonia, cuando Cristóbal Colón vino con las tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María, nosotros solo teníamos ocho caracteres. Para el nombre. ¿Y tres caracteres? Gracias. Para la extensión. ¿Cuántos son en total? Once. Y el nombre que nos dijo el caballero, tiene veintidós por la mitad, ¿verdad? Era lo que nosotros usábamos antes. O sea, nosotros hacíamos magia para los nombres de los documentos. Pero como les digo, eso era en la época de la colonia, cuando Cristóbal Colón vino en la carabela, en la niña, en la pinta y en la Santa María. Ahora ya tenemos más de doscientos setenta y dos caracteres para escribirle el nombre a un documento. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora, cuando nosotros trabajamos, nos movemos por acá, para escribir usted solo va a tener que escribir texto. El couleur de texto, usted solo escribe el texto. Más adelante vamos a ver la diferencia entre una función y una fórmula. Más adelante la vamos a ver ahorita. Solo estamos conociendo qué puedo hacer yo aquí. acá si yo deseo guardar este documento me vengo aquí a archivo le digo guardar ¿qué diferencia hay entre guardar y guardar como? si es que la conocen ¿qué diferencia hay entre guardar y guardar como? guardar simplemente lo va a guardar con el nombre que ya tiene, por ejemplo, si el libro no lo va a guardar, no le va a preguntar ¿qué nombre ponerle? y si ya le va a guardar como y le pide que le ponga un nombre en específico y un lugar en específico ok, muy buena respuesta ¿todos los demás qué dicen? sí, decir ¿verdad que sí? sí, por cuanto se le va a guardar se dice guardarlo en escritorio ¿verdad que sí? hay diferencia de un solo guardar ajá, ok pregunto pregunto ¿este documento ya lo guardé? ¿verdad que no? ¿verdad que no? para que vean para que vean que lo voy a decir aquí archivo nuevo mire me aparece el libro 2 voy a colocar en amarillo voy a colocar en amarillo voy a colocar en amarillo seleccionar elegir marcar este documento ¿este documento lo he guardado ¿sí o no? no ¿verdad que no? ok de acuerdo a la teoría que ustedes me dijeron si yo le digo archivo guardar se va a guardar no va a pedir nada ¿sí o no? ¿verdad que sí? ¿sí verdad? ¿o ya lo hice a dudar? ¿ya lo hice a dudar? ¿ah? ¿ya lo hice a dudar? no ¿no qué? ¿no lo has hecho a dudar todavía? no ok siguiendo la teoría que ustedes me están diciendo si yo le digo aquí archivo guardar yo lo voy a guardar no me va a pedir ningún nombre eso me dijeron a mí ni tampoco me va a pedir ubicación eso ustedes me lo dijeron a mí miren ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? la ubicación ¿verdad? sí ok ¿por qué? si yo le dije guardar no le dije guardar ¿por qué me da esta pantalla? ¿por qué me da este menú? dos puntos ¿por qué me da este menú? ¿por qué me da este menú? por ser la primera vez que lo va a guardar exacto todo documento que se va a guardar por primera vez le va a decir guardar con mire y eso es solo en Excel en Excel en Word en PowerPoint pero es que yo no lo había visto vas y aprendió algo nuevo ya aprendió algo nuevo ya valió la transformación de no ver la novela de estar aguantando hambre la primera vez que yo voy a perdón la primera vez que se va a guardar un documento es archivo guardar independientemente que sea archivo guardar o guardar como siempre me va a decir eso siempre me va a decir un lugar así siempre nosotros le decimos examinar y aquí me muestra dónde es que yo lo quiero guardar se recomienda que se tenga una carpeta para guardar toda la información no vayan a ser desordenados como Edson que tiene un gran relajo en su computadora ven el relajo que yo tengo hay de todo hay de todo si se dan cuenta yo tengo muchas carpetas no me gusta guardar nada en la raíz ¿por qué? porque el día que formateo la máquina solo agarro eso y lo paso a un disco duro y asunto arreglado formateo la máquina instalo todo y vengo de nuevo y después paso al disco duro al disco duro de esta máquina para que vean que estoy apantallando este es uno de mis respaldos acá está el otro mire y usted ¿por qué es tan cuidadoso? porque la información vale plata se los digo por experiencia porque perdí un disco duro bueno no es que lo perdí aquí lo tengo pero este Aragán ya no quiere trabajar y en este Aragán tengo información desde el 2006 hasta el 2018 y no la puedo recuperar ¿ya la perdí? sí ya la perdí por eso de que soy demasiado cuidadoso ya pero regresando al tema ustedes acá pueden elegir una carpeta donde lo van a guardar pueden elegir el nombre y la extensión siempre tiene que aparecer libro de Excel esto no lo vamos a ver con ustedes ahora estos son versiones anteriores hasta el 2003 y si quieren ir más atrás acá está esto y si lo quieren pasar a PDF acá está siempre va a estar acá el libro de Excel siempre y el nombre que ustedes quieran colocarle ¿ya? hasta 272 caracteres incluidos los espacios o sea de que esto puede ser bienvenidos a mi pieza miren usted le puede colocar cronograma de trabajo le podemos colocar 2023 ya y ahí va de tal manera de que el nombre del documento explique a simple vista cuál es el contenido eso es lo que yo necesito que ustedes conozcan eso es bueno es una buena práctica porque regularmente lo que les voy a decir creo que nunca les ha pasado a ustedes que ustedes se enferman y alguien necesita un documento y lo llaman señorita María mire cuál es el documento aquel que me pediste que te pasaran que te arreglaran cuál era me puedes decir señorita María Adela verdad que era cronograma de trabajo o crono y algo en qué carpeta estaba usted estamos por eso es que se recomienda regularmente en la computadora de trabajo que nos asignan en teoría tenemos una serie de carpetas en teoría está ordenado en teoría todos los documentos de excel que trabajamos tienen un nombre bien bonito ya pero eso lo sé yo porque esa máquina la trajo yo todos los días cuando yo no llego y cuando mi computadora de escritorio la enciende sabe mi contraseña cosa que no debería pero usted de eso no hay problema trabajamos para la misma empresa y ahí están todos los documentos pero no se los conocen o porque tienen un nombre todo raro eso es normal por eso es que se recomienda que los los documentos tengan vamos a colocarlo aquí en salomón miren acá si se da cuenta ahora se llama cronograma de trabajo ya no se llama libro uno todos los documentos de excel les dije que iban a tener un nombre antes que se guardaran como libro un numeral este es el uno este era el dos el uno todavía está acá miren acá dice libro uno la barra de título me da el nombre del documento libro uno hago clic acá y acá está cronograma de trabajo si yo hago clic otra vez en archivo guardar como ya lo guardé no me pide nombre por qué porque ya lo había guardado una vez si yo le digo archivo guardar como aquí me dice documento le voy a decir que es una copia presiono enter o hago clic aquí en guardar y miren ya me lo guardo y aquí dice copia de cronograma de trabajo estamos ven la diferencia entre guardar y guardar como si hay alguna duda alguna pregunta muchachos antes que se me olvide permítame un momento dom Gracias. La señorita Milagro de la Paz Fuente Carronza. ¿Vino o no vino? Creo que no. La señorita Maritza Márquez Márquez. Presente. Y señorita Imelda Yanet Ávalo Guevara. Presente. Señorita Yancy Yamilet López Centeno. Presente. Señorita Santos Arelia Maya de Rivas. Santo Arelia Maya de Rivas. Ok. Noé Rodolfo Argueta Mena. Sí. Sandra Yanet Dorellana Pineda. Sandra Yanet Dorellana Pineda. Ok. No está. Brenda Yamilet de Rivas Mejía. Brenda Yamilet. Tampoco. Presente. Ok. Gracias. Presente. Presente. Ya la escuché. Ya la escuché. Señorita María del Carmen Villata Romero. Sí. Presente. Isaak. Adalberto Vález Martínez. Presente. Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. María Adela Villalta Pineda. Presente. Jennifer Patricia Peraza Presa Pineda. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Gracias. Melvin Javier Peña Peña. Se desconectó don Melvin. Alejandra Dinora. Don Melvin. Alejandra Dinora Hernández Grijalva. Presente. Melvin Peña. Ah, ok. Yo la había puesto don Melvin. Señorita Alejandra. Está tomando el café. Ok. No está. Y don Kelvin Antonio que también anda por ahí. Presente. Repito los ausentes. Milagro de la Paz Fuente Carranza. Santos Arelia Maya de Rivas. No está. Sandra Yanet de Ligiena Pineda. Tampoco está. Alejandra Dinora Hernández Grijalva. Todos los demás. Todos los demás. Cecilia Raquel. Celia Raquel. Perdón. Celia. Celia Raquel. Yo paso el dato mañana. Para que la. La agreguen. ¿Alguien más que no aparezca en el listado y que esté aquí presente? Sandra Pineda estaba presente pero no sé qué pasó Ok Ok ¿Alguien más? Fíjense que en el caso de Milagro de la Paz Fuentes hablé con ella hace como media hora y se sentía un poco más de salud a lo mejor siguió más más delicada porque veo que no se conectó y ha sido una de las que nos ha estado impulsando Ahí le coloqué ya más de salud Muchas gracias A la orden Muchachos nosotros regularmente pasamos lista Ok Es bastante inusual Sí, bastante inusual pero este es el control que yo debo de llevar con ustedes así que les voy a pedir que por favor me acuerden de pasar lista Algunos nombres casi siempre yo me los aprendo cuando se van conectando porque casi siempre hay uno o dos que son los primeros que van conectando y es como yo más o menos sé que ya vinieron, que se conectaron Ok por la interacción también es la otra manera pero siempre voy a pasar lista si se me olvida acuérdenme que a veces a mí se me va la se me va la piscina que estoy dando clases me olvido de que también debo de pasar esto No sé si hay alguna duda alguna pregunta Ok, regresemos a la entonces Ok ya que nosotros sabemos vamos a colocarle un nombre ya que nosotros sabemos la diferencia entre guardar y guardar como en este menú están todas estas opciones que nosotros tenemos hay muchas cosas que no las vamos a ver ahorita porque regularmente siempre trabajamos con esto pero más adelante si se los voy a se los vamos a mostrar todo esto es la parte del menú de archivo que es donde está toda la documentación la manera más rápida de crear documentos la manera de guardar y cómo poder llevar cierta información a otro tipo de documentos ya entonces si yo les pido a ustedes que guarden un documento ya saben cómo se guarda si yo les digo que le cambien el nombre ya saben cómo se cambia el nombre la parte de gráficos si bien es cierto que la vamos a ver ahora si la vamos a ver hay ustedes que van a dar gusto graficando haciendo otras cosas que muchas veces a veces se nos olvida a nosotros y cómo lo hago aquí vamos a aprender a hacer gráficos vamos a aprender lo que es formato condicional vamos a aprender a lo que es cortar copiar y pegar que yo sé que los manejamos pero hay muchas cosas que vamos a mejorar la manera de ir haciendo o de interactuar con el programa ahora antes de que se me olvide ven mi pantalla sí ok lo que les estoy mostrando son diferentes teclados de laptop no sé si ustedes van a trabajar con laptop o si van a trabajar con computadoras de escritorio sí ok también laptop ok porque hago la aclaración yo sé que ustedes quieren a veces que uno les dé los trucos pero los trucos van a depender en alguna manera del teclado si yo les digo a ustedes que presionen F4 mire esta este teclado ve esta F4 no tienen ningún número ¿verdad? solo eso ven estas teclas estos números en azul ok estas cosas que están en azul ustedes la van a activar con esta tecla de función que se llama FN usted me mantiene presionada esta tecla y presiona en este teclado el 7 el 8 el 9 la U la I la O la J la K la L y la M usted aquí tiene un teclado numérico parece que funciona esto si usted tiene una Lenovo su teclado es más o menos así y si se da cuenta las teclas de función están en la parte de abajo sí como está en la parte de abajo usted va a presionar la tecla FN para activar el F1 el F2 el F3 el F4 si usted solo la presiona le va a quitar el sonido le va a disminuir lo va a aumentar por eso es de que yo explico por qué es que algunas veces me funcionan las teclas de función y algunas otras veces no me funcionan si usted tiene una computadora marca HP se va a dar cuenta que la tecla de función está a su mano izquierda y es para que usted pueda activar las F estamos entonces necesito encarecidamente que cuando empecemos ya a trabajar si yo le digo presione tal tecla usted vea dónde está esa tecla este señor está acá en el 6 se llama circunflejo posiblemente trabajemos con él pero en esta computadora yo solo lo voy a presionar el shift este es el shift y el 6 y va a aparecer este señor el al gráfico como lo muestra acá me va a permitir trabajar con las teclas que tengan en un en el ángulo inferior derecho acá más o menos un dibujo entonces parece que sirve el gráfico para activar estos el que es home en algunos lo va a tener como inicio página arriba página abajo él en en algunas computadoras lo tiene lo tiene como fin estas también son teclas con las cuales yo voy a empezar a trabajar en algunos momentos alguna duda alguna pregunta hasta este momento muchachos no sé si podría volver a explicar lo que acaba de explicar de nuevo ok necesito que usted vea su computadora si es una computadora si es una laptop agarra redundancia si usted va a trabajar con una laptop dependiendo de la marca de la laptop así es donde va a estar esta tecla que se llama función FN esta tecla FN me permite trabajar con esto que está en azul si yo presiono la tecla FN y presiono la U me va a aparecer el 4 si presiono la 5 perdón si presiono la I me va a aparecer el 5 y si presiono la U me va a aparecer el 6 ¿con qué? con esta tecla de función mire y como sé yo vea su computadora vea su laptop si usted va a trabajar con una computadora de escritorio ¿qué marca es su laptop? HP HP ok si es una HP busque a mano izquierda una tecla que diga FN ¿sí? y si se da cuenta las teclas de arriba estas las de función en su HP aparece en el ángulo inferior perdón en el ángulo superior izquierdo aparece F1 F2 F3 F4 ¿sí o no? correcto ok en Excel en Excel en Excel si usted me presionara la tecla de función y la F4 va a servir para alguien ok pero si usted ahorita me presiona la F6 usted lo que le va a quitar es el sonido a su computadora si presiona la F7 le va a disminuir el sonido si presiona F8 le va a aumentar el sonido ¿sí o no? ok ok entonces si usted quiere utilizar en Word en Excel en PowerPoint las teclas de función la F1 F2 F3 F4 debería de presionar la tecla FN eso lo vamos a ver cuando veamos referencia absoluta ahí vuelvo a repetir esta parte ¿le parece? ok 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 muchachos ya los entretuve mucho tiempo son las 8 con 3 los espero mañana adiós mediante a las 7 para otra clase espero no haberlos aburrido hasta mañana muchas gracias a la orden a ustedes muchas gracias gracias os me a las a las a las aburrido el apurrido Gracias.